Vamos a hacer la presentación de esta potente lámpara LED de 56 LED con dos anillos, dos líneas de anillos de LED, lo cual es ideal para nosotros poder trabajar lo que es, si tenemos un microscopio que nos dañó la lámpara o si queremos hacer algún trabajo, nos va a servir mucho ya que produce una buena luz blanca, ideal para poder determinar bien, claramente, los circuitos que necesitamos estudiar. La podemos adaptar a cualquier otro microscopio, por ejemplo este lo podemos aquí adaptar para que se quede sostenido acá y podamos trabajarlo de esta manera, de una manera fácil y a cualquier otro microscopio ya que tiene una buena área acá de circunferencia para poder ser adaptado a cualquier microscopio o proyecto que queramos realizar. Para conseguir más herramientas acerca de lo de telefonía vamos a entrar en Facebook a Servicel Arauca, luego vamos a dar en fotos y vamos a buscar el álbum de herramientas para que ustedes puedan analizar. En este momento pues estamos actualizando todo el día herramientas que van llegando nuevas, las cuales son ideales para el trabajo de servicio técnico.